La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral nº 133 en Pueblo Viejo, Laila Verónica Asencio López, dio a conocer que en el caso de los aspirantes a las alcaldías son considerados hasta ahora precandidatos. Indicó que será el Consejo General del Ople el que sesione y valide las candidaturas de los aspirantes de los diferentes partidos políticos. Estamos en la etapa todavía de las precandidaturas, hasta que el Consejo General de Jalapa sesione y los dé como formalmente candidatos, todos son precandidatos hasta este tiempo. Manifestó que los representantes de los partidos cuentan con información sobre la manera en que se realizará el proceso electoral. De hecho, sí, los partidos políticos todos tienen representación en el Consejo General y se han llegado a acuerdos que ellos conocen, los representantes generales en el Estado, los representantes de cada partido conocen y se los deberían de bajar en cascada a todos los representantes distritales y municipales. Son acuerdos a los que han llegado de la manera especial en que se van a tener que llevar las campañas por la cuestión de la pandemia. Reiteró que debido a la pandemia no habrá grandes concentraciones y todos deberán cumplir las medidas sanitarias vigentes. Ya saben, no hay grandes concentraciones. Yo creo que esta vez va a tener que ser todo muy digital. Se pide uso de cubrebocas, mascarilla, gel antibacterial. Tienen que tener todo lo mínimo que pide la Secretaría de Salud para evitar un contagio y un rebrote porque Veracruz está bajando la curva de contagios y no quisiéramos que por las candidaturas, por andar grandes concentraciones de personas, pues se volviera a desatar la pandemia. En el 10.1 encontraste la noticia.